Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, voy a ser breve, voy a ser corto, voy a hacer lo más breve posible, tuve un pequeño inconveniente, bueno, yo no lo llamaré así, como una crítica, como un reclamo, no sé, como lo llamen ustedes, sobre esto, supuestamente, Lisa puede haber comentado lo siguiente, yo te voy a decir algo, Neme, cual es la crítica era, que tiene a todos los youtubers que toman tus aportes, que supone que es gratis, y ellos pueden reutilizar tu, entonces tu puede ser tu proyecto, mis aportes, bueno, lo que yo hago aquí prácticamente en este canal que yo, lo de Winning Eleven, que lo estoy actualizando, pues ustedes saben lo que es, lo he actualizado en 2018, 2020, y posiblemente, digo posiblemente, pues que no sé, si saque esta versión, dado caso de que siempre que saco una versión, tengo problemas, pues no sé si es con este, con este, con esta clase de personas que, que no sé, verdad, nos agradecen los esfuerzos que uno hace, sé que es gratis, sé que, que, bueno, que lo que yo hago, saco mi tiempo, me dedico a este aportazo de este juego, para ustedes, yo no digo que no lo utilicen, lo pueden reutilizar, pero, lo que yo quiero, y lo que yo siempre quiero, es que, que me den los créditos, no les cuesta nada, tengo un amigo, que, que tengo aquí, que hice por aquí, por, por medio de este aporte de YouTube, se llama Andrés, me pidió el favor, me ha contestado por Facebook, me pidió que si podía utilizar mi proyecto, mi link, todo eso, me pidió permiso de todo, y yo no le di problema, yo le di que si, todo, todo, y hasta ahora me he tenido problemas con él, pero, que pasa con esto, esta lista fue yo, apenas les doy ahí para buscarlo, no aparece el comentario en el video, ni aparece el usuario en YouTube, no sé, si es que lo creo solo para creer, para, para criticarme, para, para molestar, la verdad no sé, yo creo, hace días, yo comenté, en un, comenté, en un video que, que hizo una persona, que tuve problemas con él, en el PES 2018, que actualicé, y, este, volvió a, a crear nuevamente un video, donde, o sea, tengo este video, yo del 2020, también hice un video sobre eso, pero con mi link, me, me dio los créditos, pues, simplemente fue en el, en el, en los, comentarios, el video, y también, reutilizó los links, y, según él, también reutilizó, re, los archivos, también lo modificó, no sé que le hizo, lo único que yo veo en el video, es que, quita algunos archivos de, 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 de la carpeta que yo dejo del juego, que, pues, si, son inutilizables, son, ya, lo puede dejar, o no lo puede dejar, no va a afectar nada al juego, eso, eso fue lo único que yo, que yo, que, que él hizo, pero, a dónde voy con esto, o sea, yo sé que, algunos, eh, no sé si, como lo van a tomar, pero, si, es gratis, claro, yo no, yo no estoy jugando por nada de esto, yo, simplemente, yo, quiero mantener este juego, actualizado, no sé si, en, ahí, o en YouTube, hay otra persona, que lo haga, la verdad, no sé, no sé, no sé, tampoco me interesa, yo, simplemente, hago, trabajo acá, para ustedes, no le veo, el, no le veo, este, el problema, de que, me piden autorización, porque, yo, quizá, con mi tiempo, ah, saco aquí, me dedico a esto, me trasnocho a veces, editando esta cosa, para ellos, estos comentarios, les animan, la verdad, les animan muchísimo. Entonces, no sé, qué me dicen ustedes, si sigo con el proyecto, o aguanto, no sé, pero, me tomé un tiempo, la verdad, no sé. Solo les quería comentar esto, eh, le pido disculpas, si, si, a los, bueno, a Luis Apoyo, si, en plata existe, o no sé, eh, que no lo hago con la intención de, 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 hacerme rico con esto, porque, la verdad, no, ya, simplemente, este, quiero mantener vivo, este juegazo, me gusta mucho el fútbol, sobre todo, este, este fútbol, ya, entonces, bueno, eso fue todo, amigos, eh, espero que, me hayan entendido un poquito, y entiendan mi preocupación, este, los invito a suscribirse, para que no lo está, like, comenten, si, sigo con el proyecto, no sigo, o que hago, no sé, la verdad, eh, espero que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima, Dios me lo bendiga, chau.